Sin más, os dejo con Ricardo Moreno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aire! ¡Quieto, quieto! ¡Aire! ¡Quieto, quieto! ¡Aire! ¡Quieto! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.